Nuestro Dios, nos disponemos a abrir estas palabras que son antiguas, pero que cada día se renuevan en el corazón de muchas personas. Oramos para que mediante tu Espíritu, las palabras que palpitan en tu corazón a través de todo el mensaje que se fue explicando a través de los siglos, también traigan esperanza a cada uno de los que nos reunimos aquí o a aquellos también que nos escuchan a través de las diferentes plataformas virtuales. Lo hacemos así, agradecidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Algunos escritores antiguos ilustraron el Evangelio de San Marcos de diferentes maneras. Desde la apariencia de un águila hasta un toro, incluso un hombre, pero también la figura de un león. Un pintor medieval tomó esta última idea y pintó un cuadro en el cual se ve un león susurrándole palabras al oído del evangelista Marcos. Sin embargo, el evangelio según San Marcos durante los primeros cinco siglos no fue tan utilizado como si lo fue el evangelio según San Mateo. Aproximadamente un 95% del evangelio según San Mateo está impregnado de las palabras del evangelista Marcos, debo decir. Algo interesante en cuanto a este evangelio es que es el más corto, como sabemos, de los dos vecinos de Mateo y de Lucas. Y todavía cuando piensas un poco en los primeros manuscritos que fueron encontrados del evangelio de Marcos, los versículos que van desde el 9 hasta el 20 no aparecen en los documentos más tempranos. Ha habido bastante conversación al respecto sobre esto en los círculos del Nuevo Testamento y se ha llegado a la conclusión de algunas posibilidades que quisiera compartir con usted brevemente. En primer lugar, que en esos manuscritos originales las últimas partes y las primeras se extraviaron y fueron agregadas posteriormente por un escriba que llegó a tenerlas a su haber en un futuro cercano. Hace algún tiempo atrás, Brutz Metzger, el gran estudioso de manuscrito de la Universidad de Princeton, allí en el estado de New Jersey, mencionaba que al examinar los versos del 9 al 20, se observa una proximidad con el evangelio de Lucas. El contenido de varias palabras, la construcción del texto y el ritmo que la composición de estos pasajes parecen mostrar una idea de Lucas, que también pudo haber sido que las agregó para terminar entonces de la misma forma los tres evangelios sinópticos, llamados así porque se estudian lado a lado sinopsis de comparar uno al lado del otro. El evangelio según San Marcos es muy, muy interesante porque muestra algunas realidades en cuanto a la lingüística, por ejemplo. Sabemos que Marcos pasó por varias experiencias en su vida. Corrió semidesnudo cuando el Señor Jesús fue atrapado allí en el monte del Getsemaní. Y también lo vemos envuelto en una discusión entre Pablo y Bernabé por causa de su desánimo al ver que el trabajo misionero era duro y decidió entonces regresar a Jerusalén. Y posteriormente lo escuchamos en Primera de Pedro, el capítulo 5 y el verso 13, cuando el apóstol Pedro usa la palabra literal para hijo, natural, llamada huyos, hijo. Y vemos entonces en las cartas o en las palabras de Marcos una fotocopia del pensamiento petrino, del pensamiento del apóstol Pedro. Ustedes han leído ahí en Mateo el capítulo 26 y el verso 73 más o menos que ocurre algo especial cuando Pedro está reunido en el patio observando qué le va a pasar a Jesús en las próximas horas. Y él habla con algunas personas al lado y una mujer que es una de las criadas lo identifica como un galileo del norte de Galilea por su acento arameo popular muy marcado. La lengua de Pedro fue el arameo. En el griego él no era muy fluido ni muy aventajado. Así que como otros han mencionado aquí, él habló en arameo, Marcos escribió en griego. Pero cuando lees el evangelio de Marcos en griego, tú vas a ver que hay lo que llamamos nosotros una interferencia semítica. En otras palabras, alguien está pensando en arameo y está escribiendo en griego. Para los que hablan algunos otros idiomas, saben que eso a veces se da, la idea de poder hablar español y transferirlo hablando al inglés o al francés o a otro idioma. Y usted sabe entonces que al traducir pueden ocurrir algunas cosas que dejan la idea de que hay un idioma diferente que la persona estaba mencionando a la hora de ser traducido. Y en el evangelio de Marcos se notan ciertas frases que presentan hebraísmos o arameísmos, construcciones de ese idioma que Pedro habló y que Marcos trató de armarlo lo mejor posible. Hay algo muy interesante en este evangelio también y es el hecho de que una partícula llamada inmediata inmediatamente o entonces en el español se repite casi 45 veces a lo largo de este evangelio. Y por eso tú ves que esta particularidad en este evangelio de Marcos hace que pareciera que Marcos está hablando y esto hizo Jesús, y esto hizo Jesús, y entonces, y esto Jesús hizo, y esto Jesús hizo, y entonces. O sea, no refleja la fluidez característica del griego, lo que demuestra que Pedro dependió de su idioma natal para narrar las memorias de Jesús. Es interesante que hace un tiempo atrás una autora llamada Mary's Case de la Universidad de Cambridge hizo un estudio sobre una monografía en realidad, tomó varios capítulos de Marcos en griego y los tradujo al arameo y voilà, se llegó a observar que en la traducción del arameo procedente del griego que originalmente Marcos escribió, se refleja un substrato, una idea de mejor fluidez, contenido y ritmo. Así que allí podemos entender cómo la complejidad a veces en la que Dios tiene que trabajar con los seres humanos. Otra cosa interesante también del evangelio de Marcos es que pudo haber sido escrito en Roma. Y de hecho puedes observar que los años varían entre los especialistas, van desde el año 47 después de Cristo hasta alrededor del año 60. Obviamente fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, porque en el capítulo 13 de Marcos la destrucción de Jerusalén todavía aparece en el futuro. Algunos intentan decir que Marcos fue escrito para una audiencia romana mayormente debido a que se enfatiza su contenido más en las obras que en la filosofía de las obras. No se habla tanto de las causas, sino de las consecuencias de la obra del Mesías. Y eso concuerda muy bien con los romanos, que tenían una mente pragmática, muy práctica y no tan filosófica. Ahora, otra situación que nos llama la atención poder observar aquí es el nombre, Juan Marcos. Hay una mistura de arameo y también de latín. Y si tú lees Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el verso 11, para los que están anotando, y Primera de Pedro 5, 13, y Hechos, el capítulo 13 y el verso 13, en varios de estos versículos se lo llama de uno u otro nombre. Se le llama Juan o se le llama Marcos. Marcos en la lengua latina significa consagrado a Marte o discípulo de Marte o también guerrero de Marte. Ahora, si lo comparas con el nombre Juan, pues suena de manera opuesta. Juan significa gracioso de Dios. Así que algunos también han intentado ver en este nombre una especie de característica de su personalidad, algo violento, temperamental, belicoso. Tal vez tú tienes alguna etiqueta por algún defecto físico, por algún defecto de personalidad, ya sea heredado, adquirido, o por alguna situación de tu propia vida y conducta, pero quiero decirte que en Cristo Jesús hay poder, sumamente gran poder, para vencer las tendencias al mal, sean estas heredadas o adquiridas. Otra cosa que nos llama también la atención del Evangelio de Marcos es su diferencia con sus dos vecinos. Marcos no tiene genealogías, no tiene tampoco la historia de su nacimiento. Algunos dicen que si fue escrito para los romanos, a los romanos no les interesaría la genealogía de un personaje que vive en una de las provincias conquistadas del gran imperio romano. Después de todo, ¿quién se interesaría en genealogías para la vida de un siervo? Otra cosa también que observamos es que Marcos es alérgico a las parábolas. Tiene solamente ocho de ellas, mientras que Mateo tiene 23 y Lucas tiene 24 parábolas. Ahora sí debemos darle el crédito, Marcos tiene dos parábolas únicas de él. La semilla que crece allí en Marcos, el capítulo 7, los versos 24 en adelante. Y también la parábola del propietario de la casa allí en Marcos, el capítulo 13, el verso 32. Marcos tampoco menciona las tentaciones de Jesús. Simplemente la describe en una manera general. Estaba en el desierto, era tentado por el diablo, rodeado de las bestias. Y los ángeles venían y le servían. Pero entonces, ahora quisiera que me acompañaras. Tengo pocos minutos para esto. Así que vamos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 8. Y leamos el verso número 27. Marcos, el capítulo 8, el verso 27. Traducción libre dice que tomando Jesús a sus discípulos, los llevó hasta las aldeas de Cesarea de Filipos, dice mi versión. Y allí entonces les habló diciendo, ¿quiénes o quién dicen los hombres que yo soy? Hay algo aquí muy interesante que debemos mencionar. Esto es algo extraño en Jesús. Él dijo, no he sido llamado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, durante su ministerio, Jesús salió por lo menos dos veces de las fronteras de Palestina. Ambas están citadas en los tres evangelios, pero esta es interesante por el hecho de que en el capítulo 7 de Marcos, se menciona que él había ido anteriormente a los confines de Sidón para hablar con una mujer que posiblemente había oído hablar del nombre de Jesús y necesitaba desesperadamente una solución al problema de su hija. Y que no hacemos los padres por los hijos, que no tratamos de hacer porque tengan una vida cristiana de éxito. Lo que quiero decirte es lo siguiente. Mi madre oró muchísimo por mí durante varios años. Y animo a los padres y madres que se encuentran aquí o que escuchan a través de los medios virtuales, no te canse de orar por tus hijos porque en algún momento Dios es siempre un Dios de intenciones, es un Dios de propósitos. Nada toma por sorpresa a Dios. Él siempre tiene todo bajo su control. En sus propósitos a veces Él actúa y otras veces Él permite, pero siempre hay un propósito en la voluntad de Dios. El otro asunto que es muy digno de observar aquí es que empieza un diálogo entre Jesús y la mujer en la sección de Marcos, el capítulo 7. Se nos dice que Jesús le dice que los amos comen y que los perrillos no se alimentan. Y los discípulos con ese sabor sádico de que Israel era lo más grande, lo más alto. Y tú sabes, hay personas que en su vida religiosa miran a otro del hombro hacia abajo. Apártate de mí porque soy más santo que tú. Pero en realidad todos estamos en el mismo horizonte, al mismo nivel y todos tenemos que mirar hacia la cruz de Cristo y a su obra en los cielos para poder tener esperanza. Y entonces Jesús escucha las palabras de la mujer. Ella le dice, sí, pero aún los perrillos vienen y toman algo de las migajas que caen de la mesa de los amos. Con esto le estaba diciendo, hemos oído de lo que estás haciendo allá en las tierras de Israel, en Palestina. ¿Podrías hacerlo conmigo aquí hoy? Tengo una terrible situación con mi hija. Ella había gastado todo en los templos de los dioses sirios y fenizos ante la mirada socarrona y egoísta de los sacerdotes que no podían hacer nada y ellos lo sabían bien. Pero ahora en el capítulo 8 de Marcos, el verso 27, Jesús cambia la estrategia. La anterior había sido hecha para darles a entender lo que él podía hacer con gente que no era judía. Ahora los lleva 40 kilómetros al norte, fuera de las tierras de Palestina, a un lugar llamado Cesarea de Filipos. Déjame explicarte brevemente lo que los antiguos escritos dicen. Si comparas a Magdala con Cesarea de Filipos, verías lo siguiente. Los centuriones romanos le decían a sus soldados o a sus legionarios que no visitaran solos las calles de Magdala. Habían muchos sicarios que podrían terminar la vida o terminar sus vidas, matarlos allí. O también tenían un negocio de prostitución política muy complicado. Así que no era bueno visitar Magdala para los romanos. Pero Cesarea de Filipos, en los escritos judíos, dice también que se aconsejaba a los jóvenes judíos a no visitar Cesarea de Filipos por su conocida inmoralidad. ¿Y qué tenía que Jesús hacer en Cesarea de Filipos con esa reputación? Bueno, Jesús se mete donde otros no ven esperanza. Y quiero decirte que muchos de los que estamos aquí, el mundo no veía esperanza en nosotros. Y cuando Jesús llegó, Él nos dio esperanza. Ahora, lo interesante es que ellos llegan a Cesarea de Filipos. Déjame narrarte brevemente porque el tiempo me pellizca la mente. Tiene que ver con lo que ocurría en Cesarea de Filipos. Los antiguos griegos llegaron a Cesarea de Filipos, Cesarea mucho tiempo antes, siglos antes. Se encontraron allí en la base del monte Hermón, un farallón que tenía más o menos unos 100 pies de alto por 500 pies de ancho. En alguna de las partes de este farallón, de este pedazo de roca, había la entrada a una cueva. La población de Cesarea de Filipos en el pasado había sido llamada vanis o panis, para dedicarla al dios pan, al dios de la naturaleza y del placer desenfrenado. Así que llegaron allí y encontraron una cueva gigantesca dentro de esta roca. Y al entrar a esa cueva, se toparon con un abismo horroroso, un profundo abismo, que terminaba en una laguna allá en el fondo. Y quisieron medir entonces la profundidad de la laguna. Tomaron una roca, le amarraron entonces lazos de varias distancias y tiraron la roca para ver si podían tener una idea de la profundidad de la laguna. Y el lazo avanzaba, avanzaba, avanzaba y se escapaba de sus manos y nunca pudieron hallar la profundidad. De allí los griegos sacaron la leyenda de que ese lugar marcaba la entrada al Hades, marcaba la entrada al mundo subterráneo. Y en algún momento se dibujó, se esculpió allí el rostro de Caronte que recibía de los difuntos las dos moneditas que se le ponían en los ojos y los pasaba en su barca a través de la laguna Estigia y los dejaba en la otra parte para que no pudieran volver más a la tierra de los vivos e introducirse allí en el reino de los muertos, protegida su entrada por el gran perro de varias cabezas llamados Cerberos. ¿Qué tenía que estar haciendo Jesús allí? No, no, no. Cuando empecé a pensar en algunas cosas de esto, llegué a pensar, dije, ¿cómo Dios trabaja de manera tan extraña a veces? Y si quieres aumentar más la dificultad de entender por qué Jesús trabaja de esta manera, en esa cueva los griegos llegaron a poner nichos para dioses, llegaron a poner el nicho del Dios Pan, el Dios del placer desenfrenado de la naturaleza y cosa extraña del creador de los límites y el destructor de ellos. Hay gente que crea límites, barreras y reglas y son los primeros que las violan. Y en este sentido, Pan representa esa inconstancia humana que se ve en la política de nuestro mundo, en las naciones y en la tierra conforme nos acercamos al tiempo del fin. Otro nicho que había allí era el famoso nicho de Némesis, la diosa de la venganza. Todo lo que hace tiene su efecto y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso está en diferentes culturas y no aparece solamente en la Biblia. Jesús reconoce que este es un hecho que afecta a toda la humanidad. Pero también había otro nicho más al dios Zeus, el rey de los dioses, pero con serios conflictos morales. Y un cuarto nicho que era para la danza de las cabras y también un templo construido a Augusto, el emperador llamado Augusteum. Plataformas, gradas, filósofos llegando de diferentes partes con sus discípulos para hablar, teorizar sobre qué hay después de la muerte y cuál es el significado de la vida y Jesús los lleva hasta ese lugar. ¿Para qué? Bueno, empieza aquí el proceso. En el siglo XX, allí en el año 1901-1902, un escritor alemán llamado William Schredde postuló una idea para el Evangelio de Marcos llamada el secreto mesiánico. La idea es la siguiente, es que cuando tú lees el Evangelio de Marcos, observas que en el capítulo 1, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en los primeros capítulos de Marcos del 1 al 8, Jesús no se identifica, solo hace cosas, solo hace obras, solo realiza milagros o realiza bienes en favor de otros. Entonces, la idea del secreto mesiánico, según decía el señor Schredde, era que Jesús estaba tratando de detener esa tensión creciente entre los judíos y él. Pero con el tiempo, la teoría cayó en desuso y finalmente se ha llegado a comprobar otras cosas. Pero sí es cierto que en los primeros capítulos, tú observas que Jesús inclusive le habla a los demonios y le dice, no digas nada, no hables ni menciones nada, tú te quedas callado, no vas a decir quién soy. A las personas que sanan les dice lo mismo, no digas nada, no digas quién soy. Y a los discípulos, si tú lees allí más adelante del versículo 27, en el verso 29 y 30, él mismo les dice, no digan nada de lo que les he explicado aquí. Complicado. Pero empecemos por la primera plataforma, la primera idea. ¿Quién es o quién, debo decir, quién dicen los hombres que yo soy? Dice Jesús. Jesús quiere saber que los discípulos piensan y entonces uno dice, bueno, uno dicen que eres Elías. ¿Y quién no quiere ser Elías? Subir en carruaje de fuego llevado por ángeles. Y que tiene una capa que cuando tú la tiras es mucho más poderosa que otras cosas y se parten las aguas y todo lo demás. Todos quieren ser Elías. Todos quieren subir al cielo y llegar allá por medio de ángeles y escoltados a través de un carruaje de fuego. Luego, después de todo, los judíos esperaban un Elías que anunciaría con poder y victoria la llegada de un Mashiach, de un Cristos, de un ungido, de un Mesías libertador. Pero otro dice, bueno, otro dicen que tú eres Juan Bautista, versión 2 de Netflix, resucitado. Y otros dicen que eres uno de los profetas. Entonces, comparemos brevemente. ¿Qué es éxito según Dios? Porque Elías sube en un carruaje de fuego al cielo. Juan el Bautista solamente en la resurrección se sabrá dónde quedó su cabeza. El éxito Dios lo mide de maneras muy diferentes. Si tú lees Hebreos, el capítulo 11, verás que hay dos listas. Yo no sé a cuál perteneces, pero hay uno de los que son, los que tienen el virus de Elías. Nada les pasa, todo les sale bien, 100%, siempre éxito tras éxito tras éxito. Y hay otros que parece que el sufrimiento los persigue a cada hálito, a cada respiración. ¿Qué es éxito según Dios? Bueno, Dios lo mide no meramente a través de lo que ocurre en esta tierra, sino de lo que finalmente ocurrirá en su reino por la eternidad. Y entonces, después de estas respuestas, Jesús queda un poco preocupado. Porque heredar una religión es peligroso. Si no tienes el Espíritu de Jesús en el corazón y heredas doctrinas, formas, ideas, liturgias, todo eso es un cascarón que se quiebra con las diferentes circunstancias espirituales de la vida. La religión no se maneja de afuera hacia adentro, se maneja de adentro hacia afuera. Porque es la presencia de Dios en el alma lo que transpira para llevar el reino de Dios hacia afuera. Y Jesús entonces quiere saberlo y les pregunta, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, quiero llevarlos a la lectura bíblica para ir concluyendo. En Marcos, el capítulo 1, el verso 1, dice, El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, todos los que aquí estamos somos hijos de Dios. Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios, somos hijos de Dios. Pero algo muy diferente, totalmente distinto, es que tú digas o digan de ti, tú eres el Hijo de Dios. Eso tiene, en tiempos de Jesús, tenía implicaciones altamente políticas. Porque tenía que ver con la llegada del Mesías, con la llegada del Libertador, con la llegada del ser que traería a Israel su bendición perdida y una gloria mucho mayor que la de Salomón y de David. Tú eres el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. ¿Pero qué hacía el Hijo de Dios en Cesarea de Filipos? Bien, han surgido diferentes ideas. Comparto contigo dos de las que reflejan mejor el contexto del Nuevo Testamento y de la Biblia. Jesús llevó a sus discípulos hasta ese lugar tan lleno de paganismo para que ellos tuvieran una fotografía de las características de él y las características de los poderes de la tierra. para que vieran la parodia entre uno y otro y para que pudieran gustar algo de su carácter y de su vida. El reino de Jesús se construyó bajo el sacrificio, la abnegación, la humildad y el deseo de ayudar a otros. Los reinos del mundo se construyen solamente sobre un poder que busca un beneficio personal. Y Jesús los llevó allí también para mostrarles que sus sueños, los que ellos tenían, los ideales tan grandes que poseían, se iban a ver reducidos a pedazos en algunos pocos días por venir. Y ellos recordarían entonces que los planes de Dios no son los planes del hombre. Y aunque los planes del hombre parezcan a veces triunfar, Dios puede usarlos como una nariz de cera para torcerlos en la dirección que Él quiere. Y lo interesante aquí entonces es que Jesús está en la portezuela, está a la entrada de la última parte de su ministerio. Es decir, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 16 se encuentra una tercera parte del contenido de San Marcos que tiene que ver con la semana de la pasión. Y ese es el tema central que ocurre alrededor de todos esos pasajes que van desde el capítulo 10 la palabra pasio, pasión, sufrimiento, relacionada con el término escrutatio de los latinos que tenía que ver con los dolores indecibles de la cruz. Y Jesús los llevó hasta allá para que ellos pudieran ver la diferencia entre las características de su reino que requieren sacrificio, amor, abnegación y servicio a otros. Él lo diría allí en Marcos, el capítulo 8, el verso 34, el que quiere seguirme, toma su cruz, tome su cruz y sígame. También lo dijo en Marcos 9, 35, los grandes de la tierra luchan entre unos y otros para ver quién es el más grande, pero si queréis saber el reino de Dios entre vosotros no será así porque el más grande será vuestro servidor. Y Jesús estaba hablando de sí mismo. Cuando dijo el más grande será vuestro servidor, él estaba hablando de sí mismo, de reducirse hasta la muerte ignominiosa de la cruz. Pero debo de seguir. Jesús después de la declaración de Pedro decide subir al monte Hermón. No te olvides, Cesarea de Filipos estaba en la base del monte Hermón y Jesús comienza a subir la montaña de Hermón. No sabemos, no hay detalles escritos, si Jesús y sus discípulos llegaron hasta la cima del monte, que tiene un poco menos de los 3.000 metros de altura y que en ocasiones durante el año está cubierta de nieve su cima allí. Pero subieron, llegaron hasta cierto lugar y allí ocurre algo muy especial. Desde el Hermón se puede observar gran parte de lo que es el Mediterráneo, gran parte de la zona más al norte de la tierra de Cesarea de Filipos y un poco de Palestina. Jesús les estaba mostrando lo que iba a ocurrir con ellos cuando finalmente él dejara la tierra y cómo iban a ser esparcidos a diferentes lugares para nunca más estar juntos otra vez. Algunos de los que están aquí, este es su último año en este lugar y el grupo de estudiantes que ustedes tienen va a sufrir un Big Bang, se van a separar y nunca más volverán a estar juntos en el mismo número grupal que tienen ahora. Y entonces, Marcos tiene algo con relación al secreto mesiánico, es decir, con esa idea de Jesús de que Él está guardando el secreto y no quiere que lo sepan. Pero, ¿sabes? No es que algo extraño está ocurriendo allí, es que sencillamente Dios, Jesús trabajan con propósitos y el propósito era que había un tiempo definido para el ministerio de Jesús en la tierra. Y ese tiempo definido estaba descrito en la profecía del libro de Daniel en el capítulo 9 y el verso 27. decía que a la mitad de la semana el sacrificio y la ofrenda cesarían con la muerte del cordero en la cruz. Y Jesús no quería que ese evento se atrasara ni tampoco que se apresurara, sino que llegara en un momento definido. Pero en el Evangelio de Marcos tú encuentras por lo menos tres experiencias en las cuales el Padre irrumpe en ese secreto mesiánico. Y Él, en ocasión de su bautismo, dice, Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia a este oído. La segunda vez es aquí en el monte de la transfiguración donde Jesús se transfigura y su ropa es tan blanca con que ningún lavador la puede hacer. Y aparecen dos personajes al lado de Él. Aparece Elías y Moisés. Elías representando a aquellos que tendrían el gozo de poder vivir sin morir en el momento de su aparición en gloria y majestad. Y aquellos representados por Moisés que tendrían que pasar la muerte antes que Jesús regresara. Pero no solo eso. Moisés estuvo en el monte Nebo observando de lejos la tierra a la cual terrenalmente nunca entraría. Y Jesús, colgado de la cruz, pudo observar desde lejos también las glorias del reino de Dios que a veces parecían quedar distantes por las horribles tentaciones que ocurrían entonces en la cruz. ahora cuando Marcos termina este asunto del secreto mesiánico de mostrar la autoridad y el poder de Jesucristo con relación a las características de su reino que reflejan sacrificio, abnegación, humildad e interés por otros. Utiliza el tercer ejemplo pero ya no habla Dios. ahora habla un ser humano y en Lucas debo decir en Marcos el capítulo 15 el verso 39 hay un hombre a los pies de la cruz es el centurión romano y el centurión romano dice verdaderamente este era el hijo de Dios y quisiera dejar contigo esta pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos porque para Marcos lo más importante es que cada uno de nosotros respondamos esa pregunta para Marcos lo más importante es que tú y yo respondamos la pregunta el secreto mesiánico allí en Marcos tiene el propósito de que cada persona descubra quien es Jesús para ti y te vuelvo a hacer la pregunta antes que oremos juntos quien es Jesús para ti amado Dios en el tiempo en que nos encontramos cuando hay diferentes nichos de dioses y diosas a donde la humanidad dobla sus rodillas entrega su integridad sacrifica su moral con tal cosa de tener la aprobación de estas situaciones te agradecemos por estas palabras antiguas de tu libro que palpitan son parte de tu corazón y que nos ayudan a entender que tienes un propósito para todos nosotros Señor tú preguntaste a los discípulos quien dicen ustedes que yo soy queremos responder esa pregunta bajo la respuesta de que tú eres nuestro Salvador y no solamente nuestro Salvador sino también nuestro Señor eres dueño de nuestra vida y así como el centurión lo miró lo observó ayúdanos a entender algo de la enormidad de ese sacrificio y a responder en medio nuestro el secreto mesiánico quien es Jesús para nosotros en su nombre lo pedimos amén amén amén